Estoy confundido, tu reacción me ha sorprendido Me dices que prefieres dejar todo en el olvido Tengo pesadillas desde que no estás conmigo Me hace falta tu alegría, sin tu amor ya no sonrío ¿Qué te pasó cuando cambió esa manera de mirarme? ¿Qué te pasó? Dime por qué no te costó nada olvidarme En cambio a mí me dueles cada día un poco más Mi corazón se quedó a la mitad No me enseñaste cómo estar sin ti Dime cuánto tiempo tengo que esperar Para olvidarte ya no sé qué hacer Cómo borrar tus besos de mi piel No me enseñaste cómo estar sin ti Solamente amarte es lo único que sé No me enseñaste cómo estar sin ti Solamente amarte es lo único que sé ¿Qué te pasó cuando cambió esa manera de mirarme? ¿Qué te pasó? Dime por qué no te costó nada olvidarme En cambio a mí me dueles cada día un poco más Mi corazón se quedó a mí me dueles cada día un poco más No me enseñaste cómo estar sin ti Y dime cuánto tiempo tengo que esperar Para olvidarte ya no sé qué hacer Cómo borrar tus besos de mi piel No me enseñaste cómo estar sin ti Solamente amarte es lo único que sé No me enseñaste cómo estar sin ti Solamente amarte es lo único que sé Solamente amarte es lo único que sé No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti